La conductora de televisión Janet García, también conocida como, la chica del clima, sabe muy bien la estrategia para causar revuelo en redes sociales, una foto o video luciendo su sensual trasero. No hay publicación de Janet García que no se viralice en un 2x3 como la que compartió recientemente, donde su trasero es el protagonista. En dicho post, la chica del clima, muestra frente al espejo su retaguardia usando una muy ajustada lencería negra. La fotografía del trasero de Janet García, tiene hasta el momento más de 689.000 likes. Hermosa figura, con esas curvas y aterrizó, espectacular mujer, son algunos de los comentarios en su publicación en Instagram. En una entrevista que Janet García concedió a El Debate hace unos meses, comentó que aunque ha obtenido fama desde que fue llamada, «La chica del clima, se considera una persona como cualquier otra. Soy una persona como cualquier otra, que tiene sueños, tiene metas, o una persona que lucha todos los días por sus objetivos, y que realmente me ha costado muchísimo todo lo que tengo». Janet García fue bautizada en redes sociales como, «La chica del clima». Foto, cortesía y aunque muchas personas aseguran que Janet García se ha sometido a una que otra cirugía para tener el cuerpo que tiene, «La chica del clima», demuestra todo lo contrario. Además de mostrar su trasero, comparte sus rutinas de ejercicio. «Usa las críticas negativas como motivación para seguir siendo tu mejor versión», manifestó Janet García en una publicación Don LaVemos en una de sus rutinas de ejercicio. Esta nota.